Nombres, lo que se recuerden, nombres de... vamos a empezar por insectos. ¿Cómo se llamaban aquí algunos insectos? ¿Qué insectos había por aquí? A las culebras nos llamábamos bichas. Bichas. Bichas, ¿no? Y hay que más saber qué... Culebras, los lagartos, eran lagartos también, ¿no? Los sapos, sapos, ranas, ranas, eran también aquí. No, en los animales hay poco de diálogo. ¿Y las crías de rana? La rana es la familia del sapo. ¿Pero tenía un nombre? No, no, las crías. ¿Y las crías? Las crías carabajos. ¿De la rana? Sí. Le llamamos carabajos. ¿Y qué más? Hay quienes llaman carabajos a los bichos de las patatas, pero nosotros aquí el chapurreo es nuestro. Se conocían cosas que a lo mejor no eran sus nombres. Luego estaba la nutria, que le llamamos la lóndrega, aquí. El gato montés, que es como es. Que es un gato, pero salvaje. Sí, no, pero ese es su nombre. Sí, pero es un gato, el gato montés. El gorrión le llamábamos pardal. A los mirlos, a los miorlas, a las tórtolas, a los conejos cuellos, porque jugaban cuellos. Aquí conejos, estamos también nosotros. Cumellos. Cumellos. José, ya te digo, ya tú no sabes el dialeto. Luego en el verano, cuando hacíamos las majas, los espabilados, los chicos y los que tenían hambre de aquí perdices, te aburrían. A medio día no te dejaban ni dormir, porque bajaban a esos chismes y empezaban a cantar chaca, 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 chaca. Entonces, en el mes de agosto, cuando limpiábamos el centeno, yo hablo por mí, mi hermano y yo, otro que ya murió, pues poníamos lastrones por ahí donde bajaban. Le poníamos una trampa con una piedra y tres palos y le poníamos unos cebos para un lado y para otro y según bajaban, nos escondíamos. Venían corriendo por los cebos, le echábamos tres granos y se metían en la esa, tocaban la punta de un palo, caía la piedra y se quedaban allí dos o tres perdices. ¿Entiendes lo que tengo que decir? Y los guardias, pues, como fieras detrás de nosotros. Pero estudia uno más que la leche, ¿entiendes? Cuando hay ganas de hacer una cosa, estudia. Y un día, el Melchor, que ya se lo dije una vez al hijo ahí, cuando viene abajo, y otro que había, no sé si era Merchano o no sé quién, fuimos a la Urrieta, que mi madre tenía una finca plantada de patatas y tenía unas calabazas muy grandes que se crían aquí. Y nos mandaba, las teníamos allí, entonces fuimos a ver las perdices y traíamos seis aquel día. Cogimos una calabaza grande allí en la Urrieta, con la navaja esa portuguesa, le sacamos un tapón, le quitamos todo lo de adentro a la calabaza y cogimos las perdices, chum, 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 las seis allí. Le pusimos el tapón a la calabaza y lo pusimos aquí encima del hombro un tapón. Y veníamos por acá y salen los guardias, porque nos estaban vigilando. ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? Pues venimos de buscar una calabaza para los cerdos, que nos mandó mi madre. Una bóveda. Una bóveda, que le llamábamos aquí. Una bóveda. Pues llegábamos a casa y se la tuvieron que envainar con las perdices de casa y ellos, y cómo os pillemos, cómo os pillemos. Y cuando eran las nevadas que iban, me cuenta mi madre, que iban a los conejos. Y para engañar a los guardias, en vez de ir andando al palante, iban al palante, iban al pal atrás. Sí, también. Traían sacos y sacos de conejos. Para dejar las huellas. Para engañarlos, claro. Aquella ocasión también. Y después los conejos también. Es que había mucho. Los conejos también con alambre. Ahora esto medio ambiente moderno es tan un poco grillado. Aquí conejos, ibas para arriba. Yo iba con las vacas, me llevaba cuatro o cinco alambres y traía cuatro o cinco conejos. En el río había anguilas, truchas, bogas, callos, de todo. Ahora no hay nada. Ni un malevín de perro. Nada, todo se acababa. Nada más esta porquería. El monte seco, no se siembra nada. Es que el hambre, que es lo que va a venir a la gente a partir de ahora, ¿entiendes? Aquí estaba todo sembrado, todo sembrado. Y había mucho, mucho comida, ¿entiendes? Esta ribera, siete kilómetros desde Papajua hasta Santa Cruz, no había ni una hierba. Era todo... Un momento, bueno. Si tiene que marchar, marce. Tiene que marchar. No, porque tengo una hermana en Barcelona y me llaman que... Vaya, vaya. No se preocupe. No, pero si esperamos algo, si es poco. Queda un poquito aún. Tengo que hacer algunas preguntas aún. Aquel animal que chavaba, ¿cómo se llamaba aquí? A babosa. No, en dialecto también. Ah, sí. A la lesna. A lesna, el caracol. Y aquel que he aparecido, pero tengo... El caracol. El caracol. En negra. El plural. El caracol, caracol. Y cuando había varios, ¿eran? En plural. Caracol. Caracoles. Caracoles, sí. Se comía. Aquí no nos comíamos, porque el caracol se ha comido, ¿verdad? Y el de, a Euskara, a ellos no nos comemos, no me gusta. Pero en Huesca, en Huesca es un prato exquisito. ¿Y qué pájaros había por aquí? ¿Ya he mencionado algunos? Sí. El filguero, el pardal, que es el gorrión, el entorno, el cuervo, esta como se llamaba, que tiene una cresta. La bobilla. La bobilla, la miorla, que es, es que aquí le llamamos miorla, pero se llama de otra clase. Sí, sí, es un miorla. El cuervo, hay muchos. Y aquí hay un animal, que no es un pájaro, pero tiene alas, parece un ratón, y a veces está colgado con la cabeza para abajo. ¿Cómo se llamaba? A, Eus, Eus, Uy, ¿cómo se llama? Sí, no sé, lo que son de sus. ¿Y en dialecto, en el dialecto de aquí, cómo era? ¿Morciélagos? No, 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 no. Pues morcé. Por morciélagos. ¿Y en dialecto, cómo era? Por morciélagos. Por morciélagos. También, muy bien. Por morciélagos. ¿Qué animales atacaban a las gallinas? Oh, la garduña, la zorra. ¿La zorra? La zorra que le llamamos la raposa. La raposa, sí. La raposa. El aguilucho, que es un ave grande que no es por ahí, se las cogía y se marchaba con ellos. ¿Quién hay otras? A Gineta. A Gineta. Y hasta Lince, sí, que... No, aquí es Lince. Embajo de la escalera, que era la garduña, y a Gineta. En el corredor teníamos un agujero. Le echábamos allí, por allí la penita, y eso. Bueno, se me ha dado uno de muchos y es por la Gineta. Se lo registró por ahí, y las gallinas me las sangró todas. Aquí entro, la Gineta. Los animales hay pocos días. Aquí, de dialecto, era más... Cuando teníamos, cuando sembrábamos las tierras de Centeno, las perdices iban a comer los verdes, 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 entonces nosotros entraban las perdices para allí y poníamos como si fuera una sebe, una valla por todo alrededor de la tierra, pequeña, y dejábamos unas entraditas para que entraran las perdices, entonces clavábamos un palo, lo bloqueábamos así y lo enganchábamos ahí con una cuerda y unos palitos que poníamos, unas trampas que poníamos, entonces cuando la perdiz iba a entrar para la tierra, fixaba en esos palitos y salía el palo atrás y quedaba enganchado por una pata, y eso también lo hicimos mucho. Y cuando la zorra mataba a las gallinas, tanto ahí en Portugal como aquí, pero los portugueses más, venían con la zorra muerta y una cesta y se le daban lo que fuera dinero, huevos... Y con los lobos... Ese era más bien el lobo, era más bien el lobo. Y nadie le dejaba sin nada. Dice, mira, matemos la reposa y el gallinero, pues la gente le daba algo, y sacaba, y sacaba algo. Y había un animal que atacaba sus campos. Sí, el jabalí... Ah, más el jabalí. Los ciervos ahora más un poco. Los ciervos ahora más un poco. Los ciervos no, ya están familiarizados ya, ahora sí, pero antes sí. Yo comía las sandías y las bóvadas... Escapaba. La cría del jabalí tenía algún nombre aquí? Sí, sí tenían... como eran... cachorros o... No, no sé... El jabalí. Los jabalí, sí. Los pequeños, como le llamaban. Sí, los sordiches, los pequeños. Yo creo que llaman cachorros o... No, aquí no le ponía... Eran jabalí, sí. La balí. Eran jabalí, eran rayados, críes rayados. Sí. Los rayones, los llamábamos... Eran rayones todavía. Ahí ya...